Buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia y participación en este X Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, que ha organizado el Ministerio de Cultura y Deporte en colaboración con el Comité Científico y con el Gobierno de Canarias. Gracias al viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, gracias a la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, a la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y a las autoridades presentes. Y gracias, por supuesto, a todos los ponentes de este Congreso, al Comité Organizador, mis compañeros, al Comité Científico, al Comité Local y a todas las personas que participarán en este Congreso, tanto de forma presencial como de forma virtual. Me gustaría excusar la presencia de la directora general del Libro y Fomento de la Lectura, María José Gálvez, que no puede estar físicamente aquí hoy, pero que va a participar online y que estará con nosotros a partir de mañana. Bien, una de las funciones de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria es el fomento y mejora de las bibliotecas españolas. Y estamos convencidos de que la mejora de las bibliotecas públicas pasa necesariamente por la mejora de los profesionales que trabajan en ellos, por la mejora de su formación. Por este motivo, hoy inauguramos el X Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Llevamos veinte años, veintiuno en realidad, organizando y celebrando estos congresos, que tienen como objetivo también el intercambio de conocimientos y experiencias entre los profesionales que trabajan en las bibliotecas y suponen un estupendo foro de encuentro en el que los profesionales pueden entrar en contacto con nuevas tendencias, con ejemplos de buenas prácticas y pueden conocer cómo se trabaja en otras instituciones, lo que sirve siempre de inspiración para poner en marcha nuevos proyectos, para mejorar el trabajo de las bibliotecas públicas y de los servicios que ofrecen a la ciudadanía. Este Congreso hemos querido dedicarlo a dos ideas fundamentales. La primera, que se desarrollará a lo largo del día de hoy, es el cambio de paradigma en las bibliotecas, que cada vez pasan de ser lugares de prestación de servicios a ser lugares también de encuentro y relación con la comunidad, en torno a la lectura y a la cultura, con nuevas funciones y con la idea de ser parte fundamental en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. La segunda idea, que es la que se desarrollará mañana, es la búsqueda del equilibrio entre virtualidad y presencialidad de los servicios bibliotecarios, que ha venido agudizada más con la pandemia, con el objetivo de ofrecer de forma óptima los servicios que necesita la ciudadanía. Además, en esta edición del Congreso hay dos celebraciones muy especiales. La primera es que se celebran 20 años de congresos, por lo que el viernes tenemos una sesión especial sobre estos 20 años y qué hemos aprendido y cómo hemos evolucionado. Y la segunda es que ya sabéis que este año se celebra el Año Iberoamericano de las Bibliotecas, con el lema Bibliotecas que crean futuro. Y en este Congreso hemos querido también celebrarlo con una sesión dedicada a ello que tendrá lugar mañana jueves. En España contamos actualmente con más de 4.600 bibliotecas públicas de titularidad estatal de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos. Todas ellas tienen un valor fundamental para nuestra sociedad y son un servicio social y cultural básico en cada territorio, libre y gratuito. Un elemento vertebrador de los territorios y un recurso imprescindible para el desarrollo de las personas y de las colectividades. Las bibliotecas públicas son espacios únicos para la lectura, el aprendizaje y el descubrimiento, como señalábamos hace poco en la celebración del Día de las Bibliotecas. Quiero terminar con una nota optimista. Si bien la pandemia ha hecho estragos en todos los sectores, las bibliotecas han sabido sacar partido de sus servicios virtuales, de sus colecciones digitales, para seguir ofreciendo a los ciudadanos servicios. Y aunque hasta hace poco la mayor parte de las bibliotecas tenían reducciones de aforo, no tenían colecciones en libre acceso, proporcionaban préstamo a través de cita previa. En este momento parece que vemos la luz al final del túnel. El panorama es más alegre, diferente, con mayor participación. Vamos recuperando los servicios poco a poco y estamos recibiendo la participación de los usuarios. En el Ministerio de Cultura y Deporte tenemos clara la importancia de las bibliotecas y de cómo contribuyen a construir una sociedad mejor y más justa. Por eso, aunque no nos corresponde su gestión, las apoyamos e impulsamos a través de diferentes servicios y proyectos y también a través de este congreso. Muchas gracias por su atención. Cedo la palabra a Encarna Galván. Muchas gracias. Buenos días. Me complace en este momento darles la bienvenida a esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en mi nombre, pero también en el nombre de nuestro alcalde Augusto Hidalgo, que me pide que le traslade sus deseos de que puedan disfrutar de estos días de estancia entre nosotros, que puedan disfrutar de la acogida de nuestra gente, de la oferta cultural que tiene esta ciudad, de nuestro patrimonio histórico. En definitiva, que se sientan felices de estar aquí y que al final de esta experiencia puedan irse todos con las ganas y el deseo de volver a repetirla pronto. Comenzar un congreso como este, sin duda, debe ser siempre un motivo de alegría y también merece la felicitación para sus organizadores. Pero en esta ocasión, esa felicitación es aún más merecida, puesto que la situación sanitaria a la que ya ha hecho referencia la subdirectora, ha hecho que todo se haya complicado en exceso. Los trabajos previos para llegar hasta aquí, sin duda, habrán sido muy complejos. Pero aquí estamos. Y si la epidemia impidió que se desarrollara el Congreso coincidiendo con el centenario galdociano, nuestro más insigne novelista, ha hecho, sin embargo, posible que se celebre este año en el que conmemoramos el centenario de Tomás Morales, uno de los mayores representantes del modernismo lírico en España y también del centenario del nacimiento de Carmen Laforet, escritora, que pasó su infancia y adolescencia en esta isla. Como dice un buen amigo mío a quien le gusta mirar siempre el lado positivo, lo que sucede conviene. El tema bajo el que se desarrolla este décimo congreso, el desafío de la transformación, seguramente fue elegido mucho antes del fatídico año 2020. Sin embargo, los acontecimientos vividos, sin duda, marcarán el desarrollo de las jornadas de trabajo que a ustedes les esperan. Porque, más que nunca, a mi modesto entender, se ha puesto en evidencia el papel que el servicio público de las bibliotecas debe prestar para permitir el correcto desarrollo de la vida de las personas y, por supuesto, mantener la cohesión de las comunidades. Si ya Sigmund Bauman acuñó el concepto de modernidad líquida para identificar a una sociedad cambiante de valores y reglas inestables en las que las personas deben enfrentarse a la deriva de los cambios continuos con el riesgo que de ellos se deriva, la situación actual ha puesto de relieve que el papel de las bibliotecas se presenta aún más necesario e imprescindible. Porque hemos podido comprobar cómo un invisible virus es capaz de poner en jaque a la humanidad entera, sacudiendo hasta los cimientos económicos más sólidos y donde hemos podido palpar de cerca nuestra propia fragilidad, por una parte, y por otra, la necesidad de contar con unos servicios públicos fuertes, capaces de reaccionar y velar por el mantenimiento de los servicios esenciales y evitar situaciones de exclusión. La pandemia a la que no podemos evitar referirnos demostró el acierto del proceso de transformación que ya habían iniciado las bibliotecas, como acabamos de comentar, hacia la prestación de unos servicios virtuales. Pero también ha puesto en evidencia la necesidad de considerar su espacio físico como irrenunciable, ya que la biblioteca no sólo facilita el encuentro con los libros y la lectura, sino que sirve también como un lugar básico para la participación ciudadana, como punto de encuentro y para las relaciones sociales. En las palmas de Gran Canaria, conscientes de esta realidad, nuestra red de bibliotecas públicas y por medio de sus técnicos bibliotecarios y bibliotecarias, hemos dado término recientemente a un plan de bibliotecas que plantea los objetivos, acciones y estrategias a desarrollar en los próximos cinco años para conseguir dar una respuesta eficaz a estos desafíos que nos plantea esta nueva realidad. Sin duda, al término de este encuentro nacional y de sus conclusiones, podremos extraer nuevas enseñanzas y de la experiencia compartida, como acabamos también de comentar, mejorar nuestro banco de buenas prácticas, porque a pesar de la fluidez de la que les hablaba, el libro y la biblioteca nos acompañan desde la antigüedad y perdurarán en el futuro. Les deseamos que estos días resulte un trabajo muy provechoso para todos ustedes, para todos nosotros y salgamos de aquí pues con esas nuevas ideas y esa nueva mentalidad del futuro que nos espera. Muchas gracias y disfruten mucho de estos días en las palmas de Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas. Bien, tiene la palabra Guacimara Medina, consejera de Cultura de Calvillo de Gran Canaria. Muchas gracias, Clara. Muy buenos días. En primer lugar, quiero sumarme también a dar la enhorabuena a la organización de este evento, este décimo congreso en la ciudad de las palmas de Gran Canaria y en este espacio singular y característico también de la filosofía de nuestra ciudad. La enhorabuena a la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias y a la organización desde la, bueno, la biblioteca del estado de las palmas de Gran Canaria, a la dirección y a todo el equipo maravilloso que ha hecho posible con mucho esmero y con mucha ilusión que este congreso se pueda celebrar en este, en esta edición, en esta ciudad. El enunciado del congreso, del décimo congreso, desafío de la transformación, viene precisamente a poner de relieve el papel que las bibliotecas públicas, insisto, bibliotecas públicas, porque es la característica fundamental que nos define en esa idea de servicio, de vocación, de servicio público que tenemos y sobre todo en particular en la función que desde la cultura, desde las instituciones públicas ofrecemos como derechos en el ámbito cultural. Son los derechos culturales que deben ser accesibles y asequibles para toda la ciudadanía por igual y además teniendo en cuenta las particularidades del territorio. En el caso de la isla de Gran Canaria y sobre todo para centrarme también en la idea de, bueno, pues de biblioteca pública en una isla en la que las dificultades de conexión están presentes y en las que también el acceso a la cultura dificulta que podamos llegar a cada uno de los municipios en igualdad de condiciones, la biblioteca insular del Cabildo de Gran Canaria cumple un papel fundamental. No sólo en las actividades que programa a diario, en esa idea inicial o esencial de las bibliotecas, que es el fomento de la lectura y de la escritura, sino que también va más allá con esa función multisectorial o sistémica en la que también ofrecen actividades complementarias igualmente atractivas para que el ciudadano de a pie, en cualquiera de sus versiones, aquel que está acostumbrado a la lectura como aquel otro que normalmente no abre un libro o no conoce la posibilidad que se tiene una vez que se despierta la curiosidad por la lectura, se pueda acercar a ella. Y en eso el desafío va por delante. Ese cambio de paradigma es fundamental, es necesario, es nuestra obligación, nuestro deber, como funcionarios públicos y como responsables públicos en la gestión ordinaria, cada día ser capaces de diseñar una oferta atractiva, interesante, en la que tengamos en cuenta todas estas premisas. Por supuesto, el territorio al que nos dirigimos, las circunstancias en las que nos encontramos en cada momento. La concejala del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria les hablaba de, bueno, y Clara también lo comentaba, las circunstancias de esta coyuntura sociocinitaria que nos ha tocado vivir y que ha dificultado, además, que podamos mantener nuestros servicios abiertos. Sin embargo, en el caso de Gran Canaria, no hablo solo por mí, hablo de las tres instituciones que están aquí representadas, hemos mantenido los servicios abiertos al público porque entendíamos que era una obligación y nos debíamos, además, a una ciudadanía que estaba esperando, bueno, pues la presencia y la altura de miras de las instituciones públicas en un momento tan delicado como este. Y, sin embargo, también nos ha servido dentro de las dificultades que nos ofrecía y nos ofrece todavía con ciertas resistencias la pandemia, hemos podido observar cómo es posible seguir gestionando, cómo es posible seguir programando, diseñando ofertas interesantes para un público cada vez más exigente, para una ciudadanía cada vez más demandante. Y esa es la idea que quería transmitirles aquí hoy, ¿no? La posibilidad de que los bibliotecarios, bibliotecarios, el personal adscrito a las bibliotecas de manera ordinaria, sean capaces de tener en cuenta, bueno, una visión, una mirada mucho más abierta, más sistémica, más completa, en la que todos tengamos presente todo este tipo de fórmulas y de factores que inciden de una forma, bueno, multisectorial y transversal a esa mirada completa que ofrece la biblioteca como punto de referencia cultural para nuestras sociedades. Y ya para acabar y no cansarles, porque tampoco se trata aquí de cansarles, que todavía les queda un buen congreso por delante y varios días interesantes, sí me gustaría también resaltar y poner en valor, bueno, pues la actividad de la Biblioteca Insular del Cabildo de Gran Canaria, actividades complementarias y paralelas que se han llevado a cabo en torno a la lectura, también a la música, y en esa idea, con esa esencia de, bueno, pues de tener en cuenta diferentes disciplinas culturales y artísticas, es la que creo que debe prevalecer y les invito a entrar, por supuesto, a la página web de la Biblioteca Insular del Cabildo de Gran Canaria para que conozcan las actividades y conozcan, en esencia, nuestra forma de entender y de concebir el modelo que queremos seguir y que puedan ustedes, por supuesto, también aportar ideas. Sé que los compañeros y compañeras de la Biblioteca, que los estoy viendo desde aquí, Insular, están presentes y espero que también puedan disfrutar y compartir con los colegas de otros municipios y de otras geografías los resultados de este congreso y puedan disfrutarlo. Muchas gracias y buenos días a todos y a todas. Bien, muchas gracias, Guacimara. Paso la palabra a Juan Márquez, Viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. Gracias, Clara. Bueno, doy la bienvenida al Ministerio, doy las gracias a mis compañeras del Ayuntamiento de Las Palmas, en Carna Galván, Guacimara Medina, del Cabildo de Gran Canaria. Me toca darles la bienvenida a Canarias. Como saben, estamos en un momento complejo. Estos últimos años para este archipiélago no han sido fáciles, no lo son. Hemos tenido que esperar mucho tiempo para tenerles aquí, pero estamos felices de acogerles. Canarias ha sido una de las últimas comunidades, la última en aprobar un texto legislativo. Y esto ha sido gracias al empuje que durante los últimos años bibliotecarios y bibliotecarías de Canarias han hecho para que se reconozca la biblioteca no como almacenes de libros, sino como espacios para la práctica social, espacios que son garantes del acceso a la cultura, al conocimiento y a la información, fundamentales en la construcción de una sociedad crítica con capacidad de pensamiento. Por tanto, quiero empezar agradeciendo a los bibliotecarios y bibliotecaras de Canarias por ese empuje, por tirarnos muchas veces de las orejas a quienes estamos en las instituciones y recordarnos permanentemente la importancia de la política bibliotecaria. Gracias a ese empuje, gracias a ese debate que ha habido en los últimos años en este archipiélago por el cual yo creo que se celebra también este Congreso. Nosotros empujamos para que esto se pudiera celebrar en Canarias porque sabíamos que este debate, este trabajo colectivo también nos iba a ayudar al reto que tenemos por delante, que es precisamente el desarrollo de una ley que se terminó de aprobar en el año 2019 y que todavía estamos implantando. Implantando desde una complejidad que existe en muchas comunidades, pero que en Canarias además, teniendo los cabildos, los territorios insulares, que tienen un gran peso en las competencias del archipiélago, pues tiene esa complejidad, el reparto de las competencias, el respeto también a las competencias de cada administración, pero al mismo tiempo el reto de crear una red de bibliotecas públicas que funcione como una unidad de trabajo y en ese proceso nos encontramos. Tienen ustedes, lo ha comentado Encarna, lo ha comentado Guasimara, un reto muy importante que es replantear el papel de las bibliotecas en esta nueva realidad, en este proceso de transformación al que nos vemos obligados. Y estamos muy interesados en conocer cuáles son los resultados de este Congreso porque sin duda van a marcar los próximos años. El desafío de la transformación que tienen las bibliotecas en el proceso digital es fundamental, pero también no podemos obviar que son espacios físicos a los cuales no podemos renunciar. Una biblioteca es un santuario que hace unas funciones que van mucho más allá de la lectura, hacen funciones sociales y en ese sentido estamos muy interesados en conocer cuáles son los resultados de este Congreso. Yo simplemente quiero agradecerles a quienes han venido físicamente, a quienes nos siguen a través de la red. Creo que es un Congreso con una participación muy alta, me lo estaban comentando del Ministerio y por tanto nosotros no solo nos congratulamos, sino que estamos convencidos que van a marcar los próximos años. Así que muchísimas gracias, disfruten estos días en Canarias, disfruten del Congreso y bienvenidos y bienvenidas.